Entonces esta regulación va directamente dirigida a nuestra población, que no se automediquen, que tengan cuidado cuando vayan a un lugar. La receta, estamos ahorita tratando de implementar una receta electrónica también para que sea más fácil para los médicos y los pacientes, pero esto sí vamos a hacerlo como los medicamentos controlados, va a ser un medicamento controlado que va a requerir de una receta médica. Esto es con respecto a los antibióticos, va a tener un mecanismo de control estricto, todavía no lo hemos terminado de implementar, pero se está implementando en el Departamento de Regulación y creo que nos tienen que ayudar las farmacias y los médicos a extender la receta y las farmacias a no despachar el medicamento sin receta.